Biggie dijo que ya él estaba listo para hacer la cara de la WWE Se lo digo yo, se lo dicen ustedes Ok, Biggie, excelente talento, fortaleza física, la apariencia, el carisma lo tiene Todo ex campeón de NXT, dos veces ex campeón intercontinental Segundo WWE, parte del stable o de la pareja o del equipo más grande de todos los tiempos Múltiples veces campeón mundial en pareja y actual Mr. Money in the Bank Ganar el campeonato máximo no te convierte en la cara de la empresa La cara de la empresa Roman Reigns, primero Segundo Borrar de mi mente la imagen de Biggie arrojándole panqueques de sus testículos a Corey Graves Como que es un poquitito difícil de olvidarse Tercero, pana mío Verte robando rampa abajo Me pone en duda De que si la gente realmente puede dejar y pasar la página de tu lado comédico Y ponerte un personaje más serio y que la gente lo compre Digo, Drew McIntyre perdió con el torito y la gente intentó olvidarlo Yo lo recuerdo todavía, pero, y le funcionó, fue la cara de WWE Y McIntyre perdió con el torito, así que es posible que lo logren hacer Con una buena historia y una buena proyección Pero quiero saber su opinión sobre este tema Biggie dice, yo estoy listo para ser la cara de la WWE Yo estoy listo para ser el top guy Yo estoy listo para llevar la empresa al próximo nivel ¿Puede Biggie hacerlo? ¿Pueden ustedes olvidarse de todas las cosas que Biggie ha hecho durante todos los últimos años? ¿Logrará Biggie convertirse en la cara de la WWE? ¿Y debe WWE apostar todo a convertir a Biggie en la nueva cara de su empresa? Déjenme saber su opinión aquí abajo en la sección de comentarios Siempre el shoutout a mi gente de ReconSorption por las camisas RCDovination.com Y este fue Michael Morales Torres para Lucha Libre Online La marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español